Tenemos una visión como ciudadanía en general, hablo, bastante equivocada de esto de estar pagando continuamente por la salud. El gasto de bolsillo que hace la población es muy alto y tenemos un presupuesto que está en menos de un 3% del PIB para lo que es salud pública. Lo demás todo es plata que pone el trabajador o el ciudadano para pagar servicios de salud. Tenemos que empezar a deconstruir esa idea porque miramos otros países como qué maravilla tal país, los países escandinavos o Japón o Canadá o Francia mismo. Y la mirada que tiene la población hacia la defensa de los servicios, del rol como garante de todos los servicios sociales, acá no la tenemos. Tenemos que enfocarnos en entender que si no defendemos lo que tenemos ahora como construcción de muchos años, porque este sistema de salud, digamos, desde el 45 en adelante, digamos, se fue fortaleciendo y fijando las bases. Yo siempre, desde la producción pública, que tenía distintos referentes, hasta esta parte, como toda la estructura de hospitales, que sí tiene muchas cosas para mejorar, pero sin duda tiene como criterio la universalidad y la cuestión de la garantía del derecho, que me parece que es una cuestión para rescatar y que tenemos que entender los trabajadores como eje fundamental para no dejar que nos avasallen. Yo creo que la producción pública sirve para eso, para blanquear la estructura de costos. Yo te puedo decir cuánto sale en la producción pública hoy preparar, por ejemplo, te cuento, un medicamento que es el Tramadol, que es para el dolor. El tratamiento completo sale 51 pesos. Frente a la industria, uno de los productos de mercado, que sale 640. Esa relación entre costo y precio, digamos, no es lo mismo el costo, el precio y el valor de mercado, devela un poco lo que es la cuestión de salud tomada como derecho o como bien de consumo. La mirada de género incluye también la salud sexual y reproductiva de las mujeres, que es un tema candente en Argentina hoy, pero no lo quiero centrar solamente en el tema IVE, ILE, interrupción legal del embarazo, interrupción voluntaria del embarazo o educación sexual integral. Esto va mucho más allá. La violencia la sufren más las mujeres que los hombres y los grupos vulnerables más. Más aún el acoso sexual en el mundo del trabajo o el acoso laboral también lo sufren más las mujeres y los grupos vulnerables. Así que toda una mirada con perspectiva de géneros tiene que atravesar las políticas de salud que queremos impulsar. Más aún el acoso sexual en el mundo del embarazo.